Radio Capital 8 de la mañana con 8 minutos Bien, a propósito del tema de la huelga de los maestros y toda esta crisis que hay en ese sector de años además Yo quería hoy aprovechar este día que podemos tomar, tú estás ahorita desayunando en tu casa estás un poco más relajado, ustedes, los papás y aprovechar la oportunidad para dar un paso más allá en este tema Independientemente de la huelga de los maestros Yo creo que hay un gran problema en la educación en nuestro país en el sistema y creo que no solamente en nuestro país, sino en el mundo en general Y me gustaría plantear el tema y que ustedes lo resuelvan o más que resolverlo, o que ustedes llamen y podamos interactuar ¿Y qué piensan? Estoy aquí con León Tratenberg, educador, destacado, conocidísimo Educador por todos Director del ALEF, ¿verdad? Le llamamos líder pedagógico Líder pedagógico, ya está, como colaborador en Wong Hay como cambios ahí en la forma, en los rótulos El concepto de dirección está más referido a organización, administración, gestión Y yo veo mi rol más de... Monitoreo No, de orientación, de inspiración Marcar las pautas Yo creo, León, que la educación, el colegio en sus formas convencionales como tal Se ha convertido en una fábrica de... no sé si de tontos decirlo Pero una fábrica de gente que le almacenan muchos datos en la cabeza Y que después no sirven de nada O no sabemos cómo aplicarlos en el mundo real O peor aún, te frustran porque te hacen creer que como no sirves para tal materia Yo estoy hablando de Vicasua Como no sirve para tal materia Entonces, anulado Yo pasé del Maristas al Skinner y del Skinner, bueno, ya por pobreza Al Mauricio, siempre un sur no escolarizado Pero siempre sentí eso en los colegios Mira, es curioso El único sector, la única organización en el mundo Que ha hecho del no cambio un valor Es la escuela Es decir, si tú analizas No hay empresa ni organización en el mundo que esté en la vanguardia Haciendo hoy lo que hacía hace un año Correcto O lo que hacía hace cinco años No hay manera Porque quiere decir que no estás interactuando con los demás No estás aprendiendo No estás autocriticándote No estás perfeccionándote Porque te estás quedando en lo mismo En el caso de la escuela Estamos más o menos 100 años atrasados Y se sigue valorando hoy En América Latina en general Porque es muy conservadora esta tradición Se sigue valorando el modelo que se asumía Como exitoso en los primeros 50 años del siglo pasado Y ha habido una enorme dificultad para reformularlo En función no solo de los desarrollos económicos, tecnológicos La globalización, internet y demás Sino también desde el punto de vista conceptual Mira, en el Perú La escuela pública Hasta Odría más o menos Atendía principalmente a las clases medias Y altas Y altas Había un poco de privados Y había un poco de públicos Pero atendían fundamentalmente a la gente de clase media Y los profesores también eran profesores de clase media Que ganaban el equivalente a unos 3.000 dólares de hoy Que podían tener su casa, su carro Trabajar en un solo lugar Ver tareas, ponerse al día Capacitarse, etcétera Y entonces lo que ha ocurrido son dos procesos Que se han, digamos, como malogrado entre sí Uno es que se decide a partir de Odría, Belaúnda, etcétera Que la escuela pública sea para todos Cosa que está muy bien Claro Para los pobres, para la gente en las zonas marginales Las zonas rurales Y entonces aumenta exponencialmente el número de alumnos Que van a la escuela pública Más adelante a la secundaria Más adelante a la universidad también Y entonces ocurre que más o menos en 20 años Se quintuplica el número de alumnos en la escuela pública Se cuadruplica el número de maestros Pero solamente se duplica el presupuesto En términos reales Y ahí comienza el problema Y entonces ahí tienes un primer problema De que el per cápita Por alumno se cae a casi 16% de lo que era el valor original Correcto Ese es un problema El segundo problema es El hecho de que la familia de clase media Tiene condiciones de vida distintas a la familia pobre La familia pobre tiene que preocuparse de la alimentación adecuada La salud Hay problemas de trabajo Los niños que trabajan El acceso a la escuela No hay plata para el transporte Para el uniforme Que no son problemas de la clase media Pero tú estás haciendo una escuela Que con el modelo de clase media Simplemente empieza a recibir niños pobres Y entonces ¿Quiénes son los que fracasan en la escuela diseñada para la clase media? Los que fracasan principalmente son los pobres Y entonces tú vas segmentando la escuela De tal manera que Este Se convierte en un escenario De donde hay algunos que tienen todas las ventajas Y otros que tienen todas las desventajas Paulatinamente Lo que va ocurriendo en el tiempo Es que la poca inversión en educación Ya con la crisis de la deuda externa y demás Lo que va haciendo Es que se vuelva menos atractivo Ser docente Porque ganas muy poco Porque las personas con mayor capital cultural Prefieren estudiar medicina O derecho Ingeniería de sistemas Etcétera Entonces se va desprestigiando la carrera docente Se va debilitando la labor docente Se va además Cayendo el nivel de las facultades de educación O los pedagógicos Por lo tanto El nivel de exigencia en estas instituciones es menor Por ejemplo en San Marcos Hace 3 o 4 años En el examen de ingreso Para entrar a medicina Necesitabas el equivalente a 17 sobre 20 Y educación Entrabas con 7 sobre 20 Es decir Vas reduciendo la exigencia Es más Hay gente que toma la carrera de educación O sea Como segunda Como segunda o tercero Bueno Total Me iba por una ingeniería Este Pero me alcanzó para Claro Si ya comenzamos Comenzamos Si se te cae la formación docente Se te cae la La capacitación Inicial y en servicio Se te masifica la escuela pública Se te reduce el presupuesto por alumno Se te cae la calidad Y entonces Los que tienen algún recurso Corren a la educación privada Correcto Y entonces ves Que en los últimos 12 años Ha incrementado un millón de alumnos Que han pasado de la pública A la privada Pero en la privada Hay de todo Entonces en la privada Tienes Los que están en la vanguardia Y tienes Los que están Muy por debajo Inclusive de la escuela pública Eso es lo que quiere decir O sea Peor que la escuela pública Porque el estigma De la escuela pública Ya es Una educación Que no ofrece calidad Y además Tiene las huelgas Y demás Y entonces La gente que tiene Aunque sea 60 soles Dicen Bueno Me voy a un colegio privado Y aunque sea Me garantizan Que hay un cierto orden Que terminará Etcétera Entonces se ha construido Un sistema Que está hecho Para que los niños Que no tienen recursos No tengan Las mismas posibilidades Ni remotamente Que aquellas familias Que tienen más solvencia Y que tienen acceso Quizás A fórmulas de educación Más este Aceptables Digo aceptables Porque aún En los colegios privados En una buena parte De ellos Se mantiene La manera de educar De hace 100 años Correcto Sí Es increíble Ese es el globo En el cual Estamos Insertados Y por eso es que Una de las cosas Que yo siempre le he planteado Al Ministerio de Educación Es ¿Por qué no sacan Normas Que promuevan La innovación? ¿Por qué no premian La innovación? El Ministerio de Educación Se ha dedicado A regular Controlar Fiscalizar Castigar A las A las iniciativas Innovadoras Con una cantidad De regulaciones Y una cantidad De controles Y una cantidad De documentos Y gestiones Burocráticas Que ahogan Tanto en la pública Como en la privada Se ha hablado Mil veces De la calidad De la escuela pública Por ejemplo En la red De Fe y Alegría En Solaris ¿Y por qué no hay más de esos? La gente de Fe y Alegría Se queja De que no tienen No pueden cubrir Las plazas docentes Para la capacidad De demanda Que ellos podrían atender La escuela privada Todo el tiempo Se queja De la sobre regulación Y la dificultad De hacer innovación Porque hay tal cantidad De requisitos Que hay que cumplir Que no le das alas A la innovación Se castiga la innovación Y entonces Te vas quedando Siempre atracado ¿Para qué hago El esfuerzo? Si en total Me van a reventar O te quedas atrapado En el modelo convencional Todos hacen lo mismo El mismo currículo La misma norma Entonces No hay innovación Y en un sistema educativo En el que no hay innovación Por definición Lo que hay es un suicidio O sea Si no avanza Retrocede Claro ¿Qué es lo que está pasando ahora? Efectivamente Y por eso es que Hay que cambiar El escenario En el que están ocurriendo Las cosas en educación El escenario ahorita Y de refilón Toco el tema de la huelga Es el escenario De la no confianza O sea El Ministerio de Educación No confía en los profesores Y en la escuela pública Los llena de normas Y documentos Y de fiscalizaciones Y acompañamientos Que de alguna manera Le transmiten el mensaje A los maestros Ustedes no sirven Las evaluaciones Que se hacen A los docentes Demuestran todo el tiempo Que los docentes No son competentes Entonces Hay desde el Ministerio Una actitud de no confianza A la escuela pública Como una unidad autónoma Innovadora Por otro lado Hay una no confianza De la escuela privada Porque dicen Que estafan Que engañan Que sacan la plata Que se yo Y entonces Hay una sobre regulación De la educación privada Por el lado El Ministerio Entonces No hay confianza En las capacidades De generar Nuevas propuestas En la escuela pública Y privada Al lado de eso Tienes La no confianza De los maestros Los maestros No confían En el Ministerio de Educación Los maestros No confían En los directores De sus colegios En muchos casos Consideran Que son Gente que está embarada O que amarra Los contratos O que se yo Entonces En un ambiente En el que los profesores No confían En el Ministerio Y en las autoridades Y el Ministerio No confía En las escuelas Públicas Y privadas ¿Cómo generas Tu innovación? ¿Cómo generas Tu propuestas De cambio? ¿Cómo generas Una situación De una confrontación Creativa Constructiva Permanente Que permita Mostrar al Perú Como un gran escenario De innovación educativa Y nos permita Dar saltos adelante En lugar de quedarnos Todo el tiempo Atrapados En las mismas Fórmulas Que teníamos Hace 20, 30 O 40 años Y por eso Es que cuando Tú entras A una escuela Común Voy a quitar Las que son especiales Pero Entras a una escuela Común Y te sientas En una carpeta A escuchar una clase Y te parecería Que es la misma clase Que recibió tu abuelo Es decir Bueno Había pasado O sea En los tres colegios Que he estado Era como ¿Por qué? O sea Yo cuestionaba Pero ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo hacemos De otra manera? Le da una importancia A cosas como Llegaba el profesor De matemática El profesor El profesor De matemática Y nos hacía numerar Las hojas Para él era un delito ¿Para qué? Para que no las rompan Pero si salió mal Lo rompo No Pero hay algo más Parece el contenido de eso Se habla de que Es una educación Alumnos Castrante Hoy en día ¿No? Sí, sí La centralidad del alumno El alumno En el común De las escuelas No decide nada Absolutamente nada El alumno No decide El horario escolar Los cursos Que va a llevar Las tareas Los exámenes Los trabajos Los temas La definición Sobre más horas O menos horas De los cursos La hora del recreo No decide Los temas Que van a investigar Que van a estudiar No decide Los proyectos Que van a hacer No decide nada Y ese alumno Y ese alumno Que no decide Absolutamente nada Se supone Que es el referente De una educación Alumnocentrada Ah, ya Claro Donde el alumno Es el protagonista De la aprendizaje Tú eres el protagonista Pero la verdad No piensas No dices nada Claro Bueno, vámonos A un corte Y volvemos Volvemos además Con sus llamadas Al 212-5353 Hoy está el educador León Tratenberg Aquí en el programa 8 de la mañana Con 25 minutos A propósito De esta crisis Que hay en la educación Pero la crisis No solo es De los maestros Hay una crisis De contenido De formas Yo planteaba Yo les decía Que para mí El colegio O sea El colegio Nos tratan a todos Como robots Más o menos Con el mismo molde Este cuentazo De la educación Personalizada La verdad No existe Miran al alumno Como una Como un No sé Como una estadística Un numerito Y si tú Este numerito No sirves Para tal cursito De matemática Por decir algo Ya no sirves Para nada en la vida Y te frustran Te meten Te meten Frustración Sobre eso Estamos conversando Con León Tratenberg Educador ¿Qué hacer? ¿Cuál es el nuevo ¿Cuál es el nuevo modelo Entonces? Bueno Valgan verdades La educación Está en revisión En todas partes Del mundo Y particularmente América Latina Es una educación Muy conservadora Muy retrógrada Muy rígida Muy orientada A mantener Las estructuras Y con mucha dificultad Para cambiar Y entonces Yo creo que lo que hay que hacer Es digamos Esta Un liderazgo Que proponga La innovación O sea No se me ocurre Otra cosa Más que decir Miren Este modelo Ya terminó Este esquema De currículo Examen Tareas Trabajos Horario Privilegio La matemática Etcétera Ya acabó Vamos a sentarnos A pensar Y a discutir Cuál es la propuesta Que es más pertinente Para el siglo XXI En la cual De verdad El alumno Es el protagonista Del aprendizaje Es el constructor Del aprendizaje En el cual El alumno Puede desplegar Su creatividad Sus capacidades De razonamiento Crítico Su compromiso Con el medio ambiente Con la comunidad Etcétera Y cómo Construimos O reconstruimos Los conceptos Curriculares De tal manera De que estén Integrados Que sean Interdisciplinarios Y no que sigamos Otra vez Con los 10 11 cursos O áreas Como les llaman ahora Donde tú segmentas La realidad En matemática Lenguaje Historia Geografía Uno debería ir al colegio A aburrirse O sea Partamos del principio Que el colegio debería Tampoco es un parque De diversiones Pero no deberías Ir a odiar a alguien Al profesor Aburrirte Y encima Te dejan Las tareas Por ejemplo El tema De las tareas Yo a veces veo Chiquillos Que están Haciendo tareas Desde las 4 de la tarde Hasta las 8 de la noche Y en qué momento Viven Pero lo más La pregunta central Es si sirven para algo Sirven Eso es Las tareas Sirven para algo Solamente Sirve una tarea Cuando es Cuando es Accesible Al alumno Sin ninguna ayuda Externa Un corto tiempo De tal manera De que no sienta De que eso desplaza Otras posibilidades De entretenimiento Recreación Comunicación Y está conectada Lo motiva O sea Está conectada A algo Que está ocurriendo En la clase Que el alumno Lo está pensando Trabajando Para seguirlo Discutiendo En la clase Por lo tanto No tiene sentido Esas tareas Que el profesor Revisa al fin de mes ¿No es cierto? Entonces Y además Esas tareas No deberían tener nota Y si algunos alumnos No logran Hacer la tarea En un momento dado No pasa nada Porque en el colegio Van a estar discutiendo Qué fue lo que no entendió Qué fue lo que no aprendió Etcétera Todo lo que haga De la tarea Una carga Una presión Que aumenta el estrés De los alumnos De los padres Porque el alumno Necesita un par de horas Para hacer sus tareas Si no sales Si no has hecho la tarea Te castigo por la tarea El alumno Que no quiere hacer la tarea Se la copia De otro Simplemente Hace cualquier cosa Como todo un engaño Digamos Jugamos a engañarnos Un poquito Pero si la tarea Fuera relevante Para el alumno Es distinto Por ejemplo Yo le digo a un alumno Mira La próxima semana Vamos a estudiar las hojas ¿Qué te parece Si en las tardes Cuando sales Por el parque Por la calle Camina Todas las hojas Distintas que encuentres Júntalas Las traemos Y vamos a analizar Y discutir En salón de clases Todo el mundo Las hojas Y vas a encontrar Hojas de distinto tamaño Forma Color Y vas a poder clasificar Y seriar Y después va a venir Un niño Y decir Yo he encontrado Una hoja especial O digamos Viene aquel Que te dice Es verdad Que un trébol De cuatro Te da la suerte Y entonces El alumno Se conecta Se mete Quiere hacerlo Pero si tú lees A un alumno Mira Para mañana Me contestas De la pregunta Uno a la veinte Del libro De la página Tal Y el profesor Ni siquiera Lo va a revisar Por supuesto Entonces Qué interesante Tiene eso Porque el alumno Tiene que sentir Que su actividad escolar Es una molestia Porque no disfrutar De la vida escolar Porque no aprovechar Que el niño Está a cinco Seis, siete horas En la escuela Para que diga Qué bacán No me quiero perder Nada de lo que está pasando acá Como si fuera Un viaje a Disneylandia Porque tiene que ser sentido Como una cárcel Como un lugar Al que si puedo No ir Prefiero no ir Mejor Yo me inventaba cosas Para enfermarme No solamente Yo tenía En el colegio anterior Yo tenía una alumna Que faltaba Realmente cuando quería Y descubrimos Que ella tenía Las excusas Firmadas ya por su mamá Solo le ponía la fecha Ella usaba Como si fuera un cheque Claro Mira La cantidad de engaños Que ocurren Precisamente Porque la escuela No es atractiva Porque es aburrida Porque hacer lo mismo Mira Al niño le estamos pidiendo hoy Que viaje En el túnel del tiempo Treinta años atrás Para que pueda encontrar Un lenguaje común Con sus profesores Y sus padres En lugar En lugar de decirles Hagan lo contrario Hagan lo contrario Salten ustedes Los padres Los chicos Al mundo de hoy Y van a entender Por ejemplo Si un niño Hace cinco años O ocho años Se preguntaba Si Digamos Cuando hablabas Cuando hablabas De privacidad Y demás Tú hablabas Del tema De no pongas Tus fotos En Facebook ¿Qué sentido Tiene hablar De privacidad Hoy En relación A las fotos Que ponen En Facebook Cuando hoy en día Hay tal cantidad De sistemas De recolección De información Que pueden conocer Tu vida Mejor que tú Y la privacidad Hoy en día Tiene que ver Con La hiper existencia De cámaras Y de micrófonos Y de posibilidades De violar Tu correspondencia Casi no hay Un juicio Hoy en día Donde el punto De partida No es que encontrar Tu teléfono Algo en tu teléfono En tu correo electrónico Es otro mundo Es otra Son otras reglas De juego De la sociedad Que el alumno Tiene que vivirlas Desde que está En el colegio Si no ¿Cómo va a responder Frente a eso? Claro ¿Cómo lo estamos entrenando Frente a ese mundo? Y todavía hay colegios Sobre todo en secundaria Que se preguntan Si el alumno Puede usar el celular O no Cuando el celular Hoy en día 95% de sus funciones No tienen nada que ver Con el teléfono Y hay colegios Que no tienen internet Pero sus alumnos Tienen celulares Y podrían usar Y podrían usar Esa herramienta Como No solo Como acceso a internet Si no tienes Una cámara Tienes fotos Tienes acceso A internet A buscar información Diccionarios Enciclopedias Imágenes Investigaciones Artículos De interés científico Supongamos Que no tienes libros No necesitas libros Es decir El celular no es el malo El malo es no saber usarlo bien O sea Y todavía estamos con el tema De prohibir usar celulares Entonces Esta cuestión De cómo te conectas Con la realidad De hoy No se puede hacer Usando los parámetros O los criterios Que eran relevantes Hace 10, 20 o 30 años atrás Yo recuerdo Digamos La generación anterior Cuando uno quería salir El fin de semana Sobre todo Sobre todo las chicas Que eran más protegidas Por sus padres Entonces tenías que avisar Una semana antes Que vas a hacer el sábado Y tenías que avisar Entre digamos Vas a estar de 7 a 10 En algún lugar Y con quién vas a ir Y quién te trae Y quién te devuelve Hoy en día Hoy en día los chicos El sábado A las 11 de la noche Recién deciden A dónde se van a encontrar A las 12 Y los niños Se tienen que acostar Con el celular Porque si no Ellos sienten Que se están perdiendo algo De lo que está Chateándose A través de los celulares Y entonces La nueva forma de exclusión Es no estar conectado Al celular Y entonces Quitarle el celular A un joven Hoy en día Es un peor castigo Que encerrarlo En su casa Digamos Durante un mes Porque lo estás Excluyendo De su grupo social Estos chicos Se acuestan Con el celular Digamos En la cama Si se levantan A las 4 de la mañana A orinar Primero miran el celular Antes de ir Claro No es que sea muy chico Lo hago yo Lo hacemos todos Creo Ese es un mundo Que no se puede regir Con las reglas De un mundo Dele Dices El chico Siéntate Cállate Ahora durante 45 minutos Vas a escuchar Al ilustrísimo Profesor de literatura Que te va a contar Un cuento Cuando hoy en día Si un alumno No se conecta Con una clase En los primeros 2 minutos Ya está afuera Y entonces Tienes que crear Un ambiente de clase Donde la interactividad La acción La intervención Permanente Del alumno El movimiento Su capacidad De preguntar Hacer grupos Buscar materiales Para poder crear Para poder crear Sus ideas Etcétera Eso tiene que estar En el centro Del aprendizaje Y no decirle al niño Ahora te vas a sentar Te vas a callar No Vas a escuchar Al profesor Copia rápido Porque corro La pizarra Y llegamos al absurdo Que inclusive En los niños De 3 años Tienen que estar Sentados En la silla Para hacer sus trabajos Y está prohibido Pararse Y si un niño Se para Le dicen que Tiene problemas Yo conozco Niños que se orinan Ahí porque Prohibido ir al baño Pero que hago Me orino acá En el tacho En el basurero Son las 8 de la mañana Con 35 minutos Volvemos con sus llamadas 2, 2, 2, 5, 3, 5, 3 Ese colegio Esa propuesta educativa Existe Está comenzando a existir En el país De eso vamos a hablar En el siguiente bloque Del AL ¿Correcto? Quiero que nos cuentes Cómo es la mecánica Cómo funciona el colegio Cuáles son los miedos De los padres Porque claro Si esa mecánica Choca con el Es una burbujita Y choca con el mundo real De eso vamos a hablar Entonces 2, 2, 5, 3, 5, 3 Ya volvemos Hay muchas llamadas en línea 8 y 35 Con 39 minutos Llamadas telefónicas 2, 2, 5, 3, 5, 3 Estoy con el educador León Tratenberg Aquí en el programa Hablando sobre Cómo debería ser el colegio Hoy Ni siquiera el colegio del futuro Estas tareas Innecesarias Que no tienen Razón de ser Chicos que cumplen Un horario en el colegio Y de ahí a su casa Otras 4 horas más De tareas Esta idea Que hay que tenerle miedo Al profesor Y que el alumno Y lo que dice el profesor Arrajatabla Eso es Y no se le cuestiona Yo me acuerdo El marista Hay de mí Que yo le preguntara Al profesor Que lo pusiera En tela de juicio Digamos Ya olvídate Va usted A la dirección Y tiene Su papeleta Así no funciona Yo diría que debería haber Dos criterios Para repensar los colegios Uno Todo alumno Tiene derecho A tener éxito Y dos Todo alumno Tiene derecho A disfrutar De su vida escolar Y entonces La pregunta Que tiene que hacerse Cualquier colegio Es ¿Y cómo hago eso? Claro Y en función de eso Es que Tienen que replantear Sus esquemas Sus estrategias Preguntarse Preguntarle a los alumnos No pues Esa no la hacen Ni muertos Si preguntan A los alumnos Se acaba el colegio Yo no conozco Alguien que me diga Hay un Por ahí Pero La paso bomba En el colegio O sea La paso bomba Raro Y tú le preguntas A los exalumnos De la mayoría De los colegios ¿Qué fue lo que más recuerdan De su colegio? Te van a decir Mis amigos El recreo Y eventualmente El extracurricular Si es que eran deportistas Claro Eso es lo que Lo que sienten Que les dio más disfrute Más placer Y es una lástima Porque claro Cada uno se va a abrir Camino en la vida En función de lo que tenga En su mochila ¿No es cierto? Pero ¿Cuánto más No podríamos Haber logrado Si la escuela Se hubiera preocupado Por ejemplo De cultivar El sentido De ciudadanía El sentido De comunidad Perú es un país Tan fracturado Tan quebrado Tan discriminador Tan segmentado Pero entre otras cosas Porque la escuela No te enseña A conectarte Con el mundo real Cuando tú estudias En la escuela Las cosas En las distintas materias Puede ser En las áreas Científicas Humanísticas ¿Cuánto de lo que estudias Tiene que ver Con sala Tu comunidad Investiga Sala Tu comunidad Averigua Pregúntale a la gente Anda a pasar un tiempo En la costa En la sierra En la selva Conéctate con las comunidades Campesinas Anda a hacer trabajo Voluntariado Con gente necesitada Interactúa con otros colegios ¿Cuánto hay De conocer El mundo real Como para comprometerte Como para poner en juego Tus compromisos Como para poder Asumir responsabilidades Cuando todo el día Estás encerrado No solamente en el colegio Sino en tu aula Y dentro de tu aula En los libros Que ha sido descrito Por alguien Que no te conoce A ti ni a los profesores Tenemos llamadas telefónicas León Hola Edgar Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Un gusto Buenos días Señor León Tratenberg Le habla Acá un profesor De San Juan Luis Rancho Del área de comunicación Le he estado escuchando Atentamente Acerca de la evaluación De docentes ¿Aló? Sí, sí, diga Acerca de la evaluación De docentes Hay dos tipos de evaluación Hay un tipo De la evaluación De desempeño Y otra De la evaluación De ascenso En la evaluación De desempeño En la evaluación De desempeño Hay una cuestión Subjetiva Cuando se dice Que el alumno Debe estar motivado Constantemente Pero cuando se dice Que el alumno Debe estar motivado Constantemente O sea que eso Es un imposible Porque tarde o temprano En cualquier momento El alumno Va a de caer Va a de caer Por múltiples Problemas personales Que tiene Y eso no es responsabilidad Del docente Ahora En la evaluación De ascenso En la evaluación De ascenso Las plazas Se reducen Cada vez más Entonces Si supongamos Que somos 100 A la siguiente Van a acceder 50 20 Al final No va a haber nadie Entonces ¿Cómo podemos Los docentes Que tenemos voluntad Gana de participar En todas las evaluaciones Que haya ¿Qué oportunidad Tenemos los docentes Si antes Que empiece la evaluación Sabemos que vamos a perder Eso no es justo Porque usted Jugaría un partido De fútbol Que se sabe Que de antemano Se va a perder No, ¿verdad? O sea, se juega Un partido de fútbol Y uno se entrega de todo Y posiblemente Pierdas o ganes Pero hay las dos opciones Pero si tú De antemano Vas a ir a una evaluación Donde vas a desaprobar Sí o sí Ya sea en la evaluación De desempeño Y en la evaluación De ascenso Eso me parece injusto Gracias a ver En fin, ¿no? Ahora sobre los libros Los libros En educación Con el currículo No están articulados Si usted ha revisado Los libros Tienen contenidos distintos El currículo Tiene un contenido distinto Las rutas O sea, que todo está Distinto Todo es un desorden Es un caos O sea, el caos Se lo producen al profesor Y ese caos Influye en la comunidad educativa En los alumnos Y no hay calidad educativa Muchos años Se ha abandonado la educación Gracias Gracias, gracias Por tu llamada A mí me preocupa Que un profesor Diga Que, por ejemplo El alumno ya llega Desmotivado Por problemas que tenga En casa ¿No? Lo sabe Dios Y cuando el profesor Es una persona Con la que uno convive Ocho horas Más o menos Claro A mí lo que me preocupa De la evaluación Es asumir Que un director Y un subdirector Que conocen A un profesor Durante un año Porque el profesor Está todos los días En la escuela Y está todos los días En sus aulas Este No tengas instrumentos Para poder evaluar En el continuo A este profesor En el tiempo Para tener una opinión Favorable O desfavorable Respecto a su desempeño Y que se quiera Concentrar En una especie De momento Fotográfico De 60 minutos Voy a entrar A tu clase Quiero ver En tu clase Tales y tales cosas Y si las haces Está a pruebas Y si no las haces No a pruebas Este Como si fuera Un show ¿No es cierto? O sea Claro Hoy es el día El día El día El día Prepárate Porque el Hoy es el día central El 15 de septiembre A las 11 de la mañana Quiero ver Si eres un buen profesor Y voy a entrar A tu clase Para verlo A pesar de que Yo te veo Todos los días Porque estás En el colegio Todos los días Y yo puedo Entrar a tu clase Cuantas veces Quiera Para poder chequear Cómo está el ambiente De la clase Cómo te vinculas Con los alumnos Cómo interactúas Cómo avanzas Tus programas Etcétera Entonces A mí lo que me preocupa Es este concepto De que tú Evalúas a un profesor En un momento dado De la vida De la escuela En 60 minutos Lo que daría La impresión De que tú No tienes Ninguna noción De lo que pasa Durante el año Puede ser que En ese momento En esa clase Efectivamente Hay una situación En la cual Hay un Digamos Los alumnos Se enganchan Con un tema Puede ser Que es una situación En la que Digamos Los alumnos Tienen interés En preguntar Específicamente Sobre un asunto Que les interesa más Pero el profesor Ha planificado Una cosa distinta Y entonces Si el profesor Quiere imponer Un tema Que él trajo Y los alumnos Quieren hablar De otra cosa Se va a producir Una situación De tensión Y demás Puede ocurrir Mil cosas En una clase Puede haber Un berrinche De un alumno En una hora De clase Puede haber Un grupo De alumnos Que sabiendo Que van a evaluar El profesor A propósito Van a molestar En esa hora En esa hora De clase Para no dejar De hacer Su clase Y mostrar Sus talentos Y demás Y todo Porque decidiste Que en 60 minutos Se resumía todo Vas a definir La vida De un maestro Su desempeño A mí me parece Que deberían crearse Los instrumentos Los mecanismos Para que el director Si realmente es un director Y encima va el subdirector También Puedan tener Una observación A lo largo del año De lo que es El desempeño Del profesor Y eso sería Mucho más cercano A digamos A un concepto justo Que limitarlo A un punto Determinado De su vida ¿No es cierto? De su vida docente Un momento además Una foto de ese momento Así es Y lo otro Que dijo el profesor Que preguntó El profesor Respecto a las evaluaciones Los ascensos Hay dos maneras De planificar Los ascensos Uno es De forma de pirámide Y decir No hay sitio Para todos Digamos Arriba van a ir 5 Después van a ir 10 Puede van a ir 20 Después van 40 Y el resto va abajo Pirámide Sí, claro La otra es decir Todo el que logra Un cierto Puntaje O mérito Lo que fuera Asciende Y entonces Lo que tú haces Es generar Los mecanismos De evaluación De acumulación De méritos Para permitir Que el alumno El profesor Que cumple Con esos méritos Ascienda Pero Si tú optas Por eso Evidentemente Presupuestar De una manera Exacta El costo De cada plaza Es más difícil Porque tú puedes Tener un año En que aprueban 50 Otro año aprueban 100 200 En cambio En el sistema De pirámide Tú sabes Anticipadamente Cuánto te va a costar Las plazas Que se van a ocupar En el concurso La pregunta Es qué cosa Tiene más sentido Del punto de vista Del incentivo A la superación De los profesores Decirles Ustedes están En competencia Para que tú entres El otro no puede entrar Para que tú Subas a la escala El otro no va a poder Subir a la escala Porque no hay sitio Para todos Esa es la manera De incentivar O más bien decir Todo aquel Que logra Los méritos necesarios Para ascender Va a ascender Y que se rompa La cabeza El Ministerio de Economía Cómo genera Los recursos Para poder atender A todos aquellos Que han ascendido Nuevamente Lo que domina Es una visión De incentivo Al maestro Lo que domina Es los numeritos Que hacen los economistas En el MEF Entonces Esa falta De imaginación Pro maestro Creo que está Demasiado Asentada En los gobiernos En general Valga la verdad Valga decirlo Porque no es un problema De este gobierno Esto viene Heredado de antes ¿No es cierto? Pero yo creo que Si el Ministerio Y el Gobierno en general El Congreso Todos se preguntaran Bueno ¿Cuáles son las condiciones Que tenemos que generar Para que la profesión docente Sea atractiva Sea interesante Sea bien remunerada De tal manera Que esos profesores Estén Con la seguridad Y la estabilidad necesaria Junto con ¿Cuáles son las fórmulas Por las cuales Podemos evaluar Si el desarrollo Del sistema educativo Y los docentes Es satisfactorio o no? Si eso estuviera Digamos En la mesa De discusión Creo que Descubriríamos Mucho más cosas De las que hoy en día Se están mencionando Cuando uno Alude a los profesores O al sistema educativo En general Bueno Ha estado con nosotros León Tratenberg Educador Gracias A mi me da la impresión Después de esta conversación Que nuevamente Lo mismo Salir del cuadrado Digamos Hay que salir Del cuadrado En todos O sea Comenzando por la autoridad Pero algo Antes de decirme Que quisiera dejar Es que no es que yo Tenga la fórmula De cuál es la educación Exitosa Que todo el mundo Debería aplicar Correcto Lo que tenemos que entender Es que estamos En un mundo En transición Entre el mundo Pre-internet Y el mundo Casi post-internet Porque hay un momento En que va a haber Digamos Un sistema de comunicación De cerebro a cerebro Que no requiere internet Pero En esa transición Todavía Hay una especie De De visión Difusa De cómo debe ser La buena educación O la buena escuela Y es precisamente En esa transición Donde hay que hacer ensayos Donde hay que probar Donde hay que Generar modelos Que te permitan ver Esto funciona Esto no funciona Esto si conecta A los chicos Esto no Y tenemos que darnos El espacio La oportunidad Para probar Por eso es que Termino Insistiendo Incentivemos La innovación Y aprendamos De todos los colegios Que hacen innovación Y van construyendo El modelo Que puede ser Después Digamos Asumido Por 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 todos Los que quieren Aprender De aquel Que está logrando Algo interesante ¿No es cierto? Entonces Esa construcción No la puede hacer Una persona Un educador O un colegio Tienen que hacerlo Si es posible Todos los colegios Para aprender Todos de todos Ensayo error Ensayo error Ensayo error Bueno Me han dado ganas De volver al colegio Muchachos Si fuera así Si fuera así La verdad Como el que yo viví Como los que yo viví Me lo pierdo De todas maneras Vamos con un bloque De callazas En Radio Capital Después del corte Te inscribimos Porque hoy regalamos Los dos autos Kia Río Cero kilómetros Desde las 3 de la tarde En el Mega Plaza Hoy Capital y Mega Plaza Te regalan Las dos primeras Callazas De las 9 Imagínate 8-5-2 Gracias Que dio